Internautas, hoy Papá Giorgio hará el mejor vídeo de la historia del canal del Rincón. No, no, de YouTube, de todo YouTube. Hoy vamos a hacer el mejor vídeo que se ha visto nunca en YouTube. Papá Giorgio, con vosotros, coño. Suerte que me tenías que dar entrada, ¿eh? Sí, pues ahora entra, coño, porque si no... Ja, 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 ya sale. Uy, mira, saca la cabecilla. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos, papá? Tu retorno triunfal. Estamos perfectamente después del crucero. Has estado en un crucero, ¿verdad? De ligoteo absoluto, me han dicho. Me han llegado rumores, papá, de que te han visto en el crucero haciendo sexo en la cubierta. Bueno, si iba con tu madre, coño, y arriba hacía un frío de miedo. Papá, ¿cuál es tu película favorita de barcos? El barco que se hundió. ¿Esto qué es? Esta película te la has inventado, ¿eh? No, es Titanic. Ah, Titanic, te gusta mucho. ¿Cómo se llamaba el actor protagonista de Titanic? Brad Pitt. ¿Y la actriz? Kathleen Herpun. Todos tranquilos y atentos porque hoy, sin exagerar, lo que ha dicho mi padre es totalmente cierto en la introducción, hoy haremos el mejor vídeo de la historia de internet y el protagonista absoluto va a ser mi padre porque hoy mi padre va a deleitarnos con una masterclass de Mímica. Tengo una aplicación, un juego de móvil que es de Mímica. El típico juego de, te pone un personaje, te pone una acción o te pone un complemento de ropa y tú, solo, con Mímica, sin palabras, no podrás decir palabras. No puedo speak. Tendrás que mostrarme lo que es y yo tendré que adivinarlo. A ver, vamos a hacer una prueba así rápida. Tienes que hacer Mímica de que estás muy enfadado. No, esto más que enfado es susto. Ahora Mímica de que te ha tocado la lotería. Ahora Mímica de que has nacido en Italia. ¿Nacido en Italia? Baby. ¿Y esto qué es? ¿Un baby? ¿Qué? Esto va a ser muy grande, amigos. Toma, un traguito, papá, que te veo un poco seco, ¿eh? Sí, estoy seco. Es importante hidratarte bien. Traguito, sí, tranquilo. ¿Te has acabado media taza, papá? Sí, yo... ¿Te parecías una aspiradora? ¡Joder! ¡Papá! ¡Dime! ¿Estás preparado? Perfectamente. ¿Para el espectáculo? Sí. ¿Cómo es tu símbolo con fuerza? ¡Me cago en todo ya! ¡Para arriba siempre! ¡Siempre este símbolo con fuerza, papá, que lo odio! Esto va de la siguiente manera. Tú, papa... Que tengo que ir al colegio. Escúchame, que luego no te enterarás. Te saldrá una palabra o una frase. Sí. Tú no me la enseñes. No. Pones el móvil aquí al lado, en la mesita, y tienes que interpretar. Si yo acierto, pasamos a la siguiente. A ver cuántas consigo adivinar. ¿Para empezar? Vale. Dale caña. Dale caña. Tortuga. Nadar. Natación. Perrito nadando. No, 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 no puedes, no puedes. Náufrago. Es un animal. Iguana. Iguana. ¡Yeees! ¡Ah, es Iguana, a ver! ¡No es Iguana! ¡Pero sí es un camaleón! Bueno, es lo mismo. Vasija. Yo no te entiendo, papa. Cosas. Redondas. ¡Que no puedes hablar! Eh, galletas. Cortadas. Metidas. En un bote. ¿Galletas? No. Fruta. ¡No me lo puedes decir! ¿Qué coño dices? Guiado. Guía. Espía. Perdido. ¿Qué es? ¿Perdido? Desorientado. La podemos medio dar, está bueno, papa, bien, bien. Pongo el móvil al revés, que no lo veas. ¡Ja, ja, 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 Ah, gimnasio, aeróbic, hay baile, si, moreños, cuba, pero solo bailan, bueno, bailan y son muy simpáticos, ah, Brasil, ok, carioca, carioca, bueno, bueno, casi, 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 mi padre, al final del vídeo va a hacer un baile exclusivo para todos vosotros, Ay, coño, lentillas, ojos, ojeras, ciego, miope, oh, vamos, te lo he escuchado, pero no lo digas en voz alta que te lo escucho, ¿Acupunturista? Yes, acabará conmigo, pero no. Miedo, asustado, frío, friolero, iglú. Ahora mismo es como un jeroglífico esto, eh. Sí, pero es lo que hay. Te lo voy a decir, pobreza, pobre, que frío, oh, lo tiene en casa. Esto era complicado, eh. Tos. Fumar. Tos. Fumar. Enfadado. Gol. Felicidad. Grito. Grito. Gritar. Sí. Anda que... Hijo, eh. Jove. Internautas. Esto ya es un escándalo mundial. Sí, sí, papá, que te come la cámara, eh, que vas a tope. Correr. Cansado. Maratón. Carrera. Corredor. Atletismo. Atleta. Contrarreloj. Casi me da una hostia, pero bueno. No. Corredor de velocidad. Usainball. Sprinter. Atleta. Baile. Olimpiadas. No, usted lo voy a decir. A ver, ¿qué? 100 metros libres. Oh, ostia, era una categoría Miren Me cago en la puta Está bien atento Coño Diente ¿Es un animal? ¿Cómo hace el animal? ¿Cómo se mueve? Animal es coma A cuatro patas Perro Pato Ornitorrinco Tiene un hocico alargado ¿No es ornitorrinco? ¿Oso hormiguero? ¡Cocodrilo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bingo! ¡Vámonos! 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 ¡Oye! ¡Papa! ¡Ole! ¡Me gusta el cocodrilo! ¡Me gusta el cocodrilo! Y hasta aquí la mímica He visto hecho un actorazo, ¿eh? Bueno, se ha intentado hacer lo que se puede Lo he hecho muy bien Ponedlo en comentarios ¿Lo he hecho bien o no lo he hecho bien? Yo con mis internautas Siempre disfruto mucho Si este vídeo os ha gustado Os mola esta sección ¿No? Que es un poco como una nueva sección Sí De mímica Y queréis más vídeos Más show de Papa Giorgio Quiero muchos likes en este vídeo Si veo que tiene muchísimos likes Más de 150.000 o 150.000 o 120.000 ¡Uuuh! 100 y pico mil Voy a hacer una nueva edición De esta maravilla de Papa Giorgio Auténtico artista mundial Hemos prometido que despediríamos este vídeo Con un baile tuyo Sí Yo me voy a ir Te quedas tú Demostrando tus dotes innatas para el baile ¿De acuerdo? Un par de movimientos Que aprendan un poco Coged por favor Papel, lápiz Para apuntarlo todo Y si no Este es el baile Más importante que hay Empezamos Aspirar Espirar Ya jajaja Espirar Pero esto más que baile parece una clase de yoga Veis? Como Papa Giorgio mueve la cintura Y después Pues mira Hacemos unos pasillos. ¿Y las piernas? ¿Cómo son las piernas? Papa Giorgio, os quiere mucho. Me encanta salir con mi hijo porque lo pasamos fantásticamente bien. Un besazo, os quiero mucho y hasta pronto. Y no olvidéis jamás esto.